Hola fanáticos del fitness, bienvenidos a una nueva edición de Feel vs Factor con ustedes Adrián Yepes. El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer gel de chía. Esto es una receta muy sencilla, solo necesitan chía y agua, pero quiero enseñarles las proporciones correctas. Veamos cómo hacemos. Comenzaremos por poner 4 cucharadas de chía dentro de una taza de agua. Luego procederemos a mezclar las semillas de chía con el agua y dejar reposar por 5 minutos. Luego de los 5 minutos deberemos mezclar nuevamente para evitar que las semillas floten y no absorban el agua correctamente. Después de esto dejaremos reposar por 10 minutos más en el refrigerador. Pasados los 10 minutos obtendremos el resultado final que es un gel de chía bastante espeso y listo para usar. Este gel de chía lo podemos utilizar como sustituto de huevo en recetas para hacer pudín saludable, para espesar sopas y salsas o para hacer gel energético. Los beneficios que nos ofrecen las semillas de chía son bastantes. Algunos de ellos son que tienen gran cantidad de nutrientes, están llenos de antioxidantes, son una excelente fuente de fibra, tienen un alto contenido de proteína y además un alto contenido de omega 3. Si les gustó este video por favor danle like y suscríbanse para recibir cada semana una nueva receta y consejos de nutrición.